Ya no sonríen más, se arregla toda Vivo a la discoteca y siempre baila sola Y a todo le da igual, no sigue en moda Se prende como fuego, chica rompe la bola Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Electrolatido Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Y ya no quiero nada que no sea contigo Ay, 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 ay Quiero bailar contigo No bailar contigo No bailar contigo Pero no he fue tan sola, quien te hizo utilizarte Robarte toda Corazón indocente, yo tengo la duda Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Y ya no quiero nada que no sea contigo J.T.A.R.U.S.